¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que ha venido David Bisbal a la radio. Primero pues se iba a entrevistar con Carlos Herrera y después ha tenido un ratillo para hablar conmigo. Así que... No me van a dar el premio Pulitzer por la entrevista que le he hecho porque son preguntas de fan loca, de ping-pong, aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, son preguntas que a mí me gustan, curiosas, anécdotas, que conocen un poco más al personaje. A mí me ha hecho ilusión volverle a ver, hablar con él, hacerle estas preguntas, grabar el vídeo, porque vamos, yo desde pequeñito ya cantaba canciones de David Bisbal con esto de Operación Triunfo y después con su Ave María, la bulería, el corazón latino. Me sabía las canciones, sí, sí. Y te estoy hablando cuando tenía 7 años. Que sí, que sí, que ya lo... ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Yo te llevaría! Si quieres te invito a un café. ¡Cámara café! Bueno, me he hecho una chuleta para las preguntas que son así rapidilla y tal. Yo no sé si tú eras muy de chuletas en el colegio. Bueno, no mucho, pero si tenía que hacerla saciado. O sea, alguna vez has copiado. Hombre. Y bien copiado. Y tú también, que se te notan los ojos. Alguna. Pero, ¿y a ti te han llegado a pillar? Sí. Esto que te ponía en suspenso porque te han pillado. Oye, David, ven acá para acá, que te estoy viendo copiar aquí en las matemáticas. Exactamente. ¿Qué es ese papelito blanco? No, pues bueno, es la receta que... Claro que sí. ¿Qué superpoder tendría, David? Superpoder. Bueno, o volaría o me gustaría tener la capacidad de saltar en el tiempo, por ejemplo. ¿Qué nos aportas de la gente? ¿O qué nos aportas en general? Dices, esto me cuesta. Lo valientes que son cuando dicen una cosa a través de las redes sociales, pero después cuando te ven, te piden un autógrafo y un abrazo. ¿Tú crees que son los mismos? Sí. Si tu vida fuese una película, ¿qué crees que sería? Romance, comedia, drama... Sería una comedia romántica. ¿Comedia romántica? Y la parte musical no... ¿Comedia romántica musical? La parte musical, yo se lo dejaría el trabajo para todos aquellos que hacen los buenos songtracks. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Locuras, hemos hecho muchas. O de este último año, ¿eh? Este último año siempre es difícil, porque claro, conforme vas creciendo o vas cumpliendo años, ya todo lo hacen con más cordura, ¿me entiendes? En la juventud, en la adolescencia, quizás, pues no sé, cuando salíamos con la bicicleta, que nos hacíamos 180 kilómetros con la bicicleta y íbamos sin nada de comida o justo el agua, en fin. Esas locuras que si lo piensan las madres hoy día, Dios mío, mi vida. Te dice, te da los collejas y... ¿Pero dónde has estado? ¿Tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? Yo pienso que amor, ¿no? Amor. Vale, vale, si esa es la tuya... ¿A dónde te gustaría viajar del pasado, por ejemplo? Primero, a la época de la juventud de mis padres. Me encantaría verlos como, no sé, como actuaban, como vivían. Me encantaría. Sobre todo, por ejemplo, antiguamente, bueno, antiguamente, años atrás, se ligaba de otra manera. ¿Tú crees que eso ha cambiado mucho? Antes era algo precioso, ¿no? El poder bailar con una banda en directo, ahora es todo... ¡Qué perra, mi amiga! La verdad, hace calor 7. Yo no sé si nos ha puesto el aire acondicionado. Es que tenemos una frutería, ¿vale? Una verduría. La última vez que lloras. La última vez que lloré, seguramente es por algo... Con sinceridad, pero aseguro. No, pues sí, algo familiar. ¿Tú eres supersticioso? Yo no. ¿Nada? Yo no soy supersticioso. Es que he leído que antes de salir a un escenario, siempre haces alguna cosa. Sí, pero no es de superstición. ¿Qué? Es calentar. ¿Calentar la voz? Calento la voz. Sí, es cierto que rezo un poco. Hago mis meet and greets con todos los clubes de fans. ¿Pero rezas con todo tu equipo? No, no, no. ¿O te vas en un momento individual? No, no, la verdad que no rezo con el equipo. Poneros en círculo y tal. Oye, hay deportistas que lo hacen. Sí. No, pero que tú te vas a tu rincón y dices, oye, que me vaya todo muy bien, por favor. Pero estaría bien. Un día le voy a decir a Seth y digo, venga, vamos a rezar todos juntos y tal. Y lo grabas, para que la gente lo vea. David Bisbal, muchas gracias. Fruta, verdura, lo que queráis. Muchísimas gracias, que vayas muy bien y que descanses porque hoy llevas un día. Venga, no te preocupes, hombre. Suscríbete a las cosas como son, ¿vale?